En una tarde donde una verdadera constelación de super estrellas bajó hasta el terreno de juego, Fenwick Park Boston celebró su aniversario número 100 en el béisbol de las grandes ligas. El 20 de abril de 1920, el entonces alcalde John F. Fitzgerald, abuelo de John F. Kennedy, lanzó la primera bola en este legendario estadio. Grandes momentos como series mundiales y partidos de estrellas se han vivido en este legendario parque, hogar de los Medias Rojas de Boston. En esta fiesta la representación latina no se quedó atrás, con la presencia de figuras como Pedro Martínez, Luis Tiang y el Big Papi David Ortiz. Solo dos estadios en el béisbol de las grandes ligas pasan de 90 años. Uno de ellos es el Wrigley Field de la ciudad de Chicago y el más viejo de todo el béisbol de las grandes ligas, por supuesto el Fenwick Park. En un momento importante de la celebración, el tres veces ganador del premio Saiyong, el dominicano Pedro Martínez y el que fuera su compañero de equipo, el inicialista Kevin Millar, brindaron con champaña, con todo el público presente detrás del dugout del conjunto de los Medias Rojas. Pero todo esto fue antes del partido donde los Yankees de Nueva York derrotaron seis carreras por dos al conjunto local. La ofensiva del Bronx produjo 11 indiscutibles, entre los cuales cinco fueron cuadrangulares. Este fue el primer partido de una serie de tres encuentros, que termina el domingo por la noche. Con la derrota, los Medias Rojas de Boston ahora tienen marca de 4 y 9, mientras que los Yankees tienen ocho victorias y seis derrotas.